Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a su canal Dimensión Creativa. Mi nombre es Daniel, Dani para los cuates, y el día de hoy necesito que me expliquen qué pasó aquí. Explotó la cabeza de este Scorpion que estaba completamente terminado de la nada. Si quieres conocer la explicación y ver el proceso de cómo es que le cambiamos la cabeza por una completamente nueva impresa en resina, quédate que te explico. Como les comentaba, yo no tenía una máquina de curado, por lo tanto yo lavaba mis figuras y lavaba las impresiones en resina a mano en un frasquito hermético de alcohol isopropílico. Entonces ahí sumergía mis figuras y cuando estaban huecas pues nada más las sacudía un poco por ahí, continuaba ya con lo demás, con la curación ultravioleta y todo eso. Por ese método que yo estaba utilizando, no lavaba bien mis impresiones de resina por la parte interna. ¿Y qué sucedía? Que quedaba resina ahí sin curar. La resina sin curar genera gases y esos gases tienen que salir por algún lado. ¿Y qué es lo que pasó? Pues pasó lo siguiente. Todo es de PLA excepto la cabeza. Así es como estoy imprimiendo lo que vienen siendo estos modelos. Todos los modelos son de PLA menos la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo les decía, no estaban bien curados por dentro la cabeza y al tenerla yo por ahí un mes, porque no las había publicado para venta, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasó lo siguiente. Que se desquebrajó de aquí. Se desquebrajó de aquí o el vapor o los gases tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque yo lo pegué por este lado, entonces pudo que haya quedado tan bien sellado que por aquí ya estaba un sellado hermético, ya no podían salir los gases por ahí, que es donde está el encastre. Entonces, ¿qué pasó? Pues que de este lado explotó la cabecita. Bueno, explotó la cabecita y está, pues digamos que mal curado por dentro. Entonces, es lo que vamos a hacer y de lo que va a tratar este video. Ok, entonces lo que voy a tener que hacer es tener que quitar la cabeza al estar dando posprocesado a esta figura, a esta nueva cabeza, quiero ver que encastre todo correcto aquí. Son de la misma medida y mismas piezas, pero por las rebabas o los pequeños puntitos que deja aquí los soportes, lo que tengo que hacer es quitar esta para ver que sí quede bien. Bien, 3, 2, 1. Pues tenía que salir por algún lado los vapores y pues por eso explotó la cabecita, no estaba bien lavada y no estaba bien curada, precisamente porque... Siempre les explico yo en los videos que comienzo pintando de la parte de lo que vienen siendo los bordes. Ahorita no hay tanto problema si me paso un borde. ¿Por qué no hay problema si me paso un borde? Porque la capa que sigue arriba es color negro, también hay que tener mucho sentido común. Hay que tener mucho sentido común en este aspecto. Ahora sí es cuando te debemos de tener mucho cuidado de delinear esta pieza. ¿Por qué? Pues por el simple hecho que ya es el color negro y tenemos que tener bastante, bastante cuidado en no manchar el tono piel. Y a delinear. Empezamos a darle sin piedad alguna. Easy peasy porque ya le dimos a lo que viene siendo su respectiva delineada. Siempre lo hago así. Ustedes también pintan de esta forma, primero pintan el centro y luego delinean. Blanco y Lynn. Listo es todo. Subtítulos mamálico de la parte de la parte de la parte de la parte blanca. Mayor Secretario de�eko o önce de que esté trabajando poco en el centro mère y la parte de la parte de la parte de la parte de la parte. Y incluye el sistema que celebrarico le개�σιitas. ¡Esto es rebelar. O 색깔 ya tiene que appeal. Prueba la parte de la parte que sale.- Some� cola y en el once Bill. Cuaré piano yniej sin la parte de la parte de la parte de la parte de la parte. Cominan ideas de la parte de la parte de la parte de la parte de la parte". ¡Suscríbete! Ya los ojos también se ven diferentes, entonces así como está ahorita ya quedaría listo para montar la cabeza en el cuerpo. Ahora utilizaremos este cola loca, es un pegamento instantáneo a base de cianocrilato, es un pegamento a base de cianocrilato y me gusta mucho porque la presentación es de gotero como si fuera una moneta pero en gotero, así es de que vamos a pegarlo. Hay que tener cuidado con este tipo de pegamento que no se nos quede pegado porque vale que eso cuando lo ponemos, entonces hay que poner aquí el pegamento de esta manera y unas gotitas por aquí para que amarre y al esta pieza estar bien curada ya me estoy asegurando de que no, de que no me pase lo que me pasaba la vespa, bueno lo que me pasó de que explotó. Otro tip que voy a recomendar es que no muevan la mano y este lo pongan al revés así, el cuerpo arriba porque al estar muy líquido tiende a desbordarse y la cola loca nos deja manchada con un brillo bastante bastante fuerte, lo que viene siendo la pieza, así es de que yo les recomiendo esta posición. Mantener la pieza en esta posición que me sirve que si yo la volteo la gravedad me va a jugar en contra y este pues va vamos a fallar, no va a escurrir y si escurre pues es catastrófico, ¿qué tal? Nos vemos en el próximo vídeo chat, que se la pasen y tengan un buen fin de semana, hasta la próxima. ¡Gracias!